Música Muchas gracias, esto es desde el Congreso y hoy en esta ocasión tendremos oportunidad de analizar la luz de la nueva legislación que hay en materia de agua todo lo relacionado con este recurso cuya abundancia no es mucha en este país cuya distribución tampoco es la mejor de la que podríamos sentirnos satisfechos y que algunas personas consideran es el elemento sobre el cual se podrán presentar en un futuro no muy lejano enormes, grandes, complicados, complejos y quizás hasta inevitables conflictos sociales esto es, ¿qué nos pasa con el agua? ¿qué hacemos con el agua? ¿cuánta agua tenemos? ¿para qué la queremos? ¿les toca a todos? ¿todos tienen derecho a ella? ¿es un derecho humano o es un recurso natural simplemente? y bueno, para hablar de este tema es que le hemos pedido a este selecto grupo de diputados o sea, a la diputada que nos acompañen y que nos den sus puntos de vista a la luz de lo que se está intentando legislar de manera plena aquí en la Cámara de Diputados mucho gusto en saludarlos a todos les pediría que por favor, antes de que comenzáramos cada quien se presentara dijera muy brevemente cuál es su punto de vista su idea central sobre este tema y le quiero pedir si los señores no están en desacuerdo que sea la diputada la primera que hable bien, pues muchas gracias muy buenos días a todos gracias por invitarnos soy de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano me llamo Denise Jaufen y soy del Estado de México esta presentación siempre la realizo porque justamente el Estado de México es uno de los estados que más sufre los embates en el tema de la distribución inequitativa del agua vengo de la zona de los volcanes en donde nace muchísima agua pero que también existen diversas injusticias y el principal problema considero es el tema de la gobernanza lo hemos platicado en diferentes ocasiones soy integrante secretaria de la Comisión de Agua Potable pero también soy secretaria de la Comisión de Medio Ambiente comisiones que van muy unidas en este tema comisiones que desafortunadamente pues también van a sufrir el recorte presupuestal muy grande y que creo que hoy tiene que ser uno de los puntos de vista que más debemos de tomar en cuenta los legisladores las miras hacia el presupuesto y qué hacer para poder mejorar el tema de la infraestructura Muy bien, pues ya lo vamos a ver en el curso de esta conversación ahora sí les pido que empecemos más o menos por orden por favor, no por orden de antigüedad ni por orden de importancia sino más por un orden aquí el que sea para uno por uno Muchas gracias por la invitación mi nombre es Abdí Espineda Morir del Partido de Encuentro Social soy del norte del país y una de las preocupaciones que tenemos es la contaminación que hay en los diversos cauces de los ríos donde hay descargas importantes que afectan a la población nosotros tenemos algunos datos que nos preocupan y nos preocupan mucho la cobertura nacional en zonas urbanas es del 95.4% y en zonas rurales del 78.8% el 92% de la población tiene acceso al servicio público del agua pero de los 653 mantos acuíferos que hay en el país 106 están sobreexplotados esa es la preocupación que tiene Encuentro Social en una temática muy general del agua Muy bien, muchas gracias ya iremos más adelante profundizando en estos temas por favor diputado Gracias, buenos días a todos yo soy el diputado José Antonio Arevalo González del Partido Verde y presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos bueno, como todos ustedes saben en las comisiones que llevamos el tema del agua estamos preocupados y estamos ocupados en el tema para poder sacar una nueva ley general de aguas hay diputados de todos los partidos que estamos trabajando estamos buscando la mejor forma de organizarnos para que el tema de este vital líquido en el país sea accesible a todos los mexicanos estamos trabajando para que por lo menos entre 50 y 100 litros tenga cada mexicano todos los días para uso personal y doméstico sabemos de las grandes necesidades de agua que tenemos todos que por lo menos deberíamos de tener entre 200 y 300 litros diarios pero estamos trabajando para tener orden para encontrar la forma y tecnificar el tema de agricultura porque como todos ustedes saben más del 70% del vital líquido se va al tema de agricultura y tenemos que tecnificarlo para poder destinar mucho más agua potable a todos los mexicanos y bueno, pues ahorita seguiremos trabajando muchas gracias muchas gracias por favor diputado gracias don Rafael muchas gracias por la invitación mi nombre es Ignacio Pichardo soy presidente de la comisión de agua potable y saneamiento agradezco la invitación creo que el tema central que hoy nos ocupa es que estamos ante el mandato constitucional y la oportunidad para todos los mexicanos de hacer una ley general de aguas un documento nuevo una oportunidad que nos permita como ya se dijo aquí elevar la calidad en el acceso al agua en suficiencia y que creo que el ejercicio de aportación que estamos haciendo con mis compañeros porque con todos ellos aquí en el panel tengo relación en las diferentes comisiones que tienen que ver con el tema el trabajo que se está haciendo es destacable creo que hay un nivel de conciencia sobre la importancia del tema para todos los mexicanos y esto pues nos tiene aquí con el ánimo y el compromiso con México para sacar un tema de la mayor relevancia adelante muy bien, muchas gracias pues ya nada más usted y el diputado nos quedan para hacer esta presentación gracias Rafael, yo soy Javier Nava Palacios de San Luis Potosí del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y soy secretario también en la Comisión de Agua Potable y Saneamiento el Partido de la Revolución Democrática lo que busca en estos momentos es finalmente hacer efectivo un derecho constitucional y es el derecho humano al agua y para ello estamos trabajando la verdad es que ha habido una construcción desde la propia comisión con los diferentes sectores de la sociedad para tratar de tener el mejor producto legislativo que realmente satisfaga las necesidades de los ciudadanos en este país no hay un acceso pleno al agua en México hay muchas entidades de la República que tienen severos problemas de infraestructura hidráulica como por ejemplo es el caso de San Luis Potosí particularmente en la capital y bueno, la intención es precisamente poder tener una legislación adecuada para darle a México lo que requiere en este tema y la otra muy importante que hablaremos en unos momentos es el presupuesto con el cual vamos a trabajar el próximo año el cual ha sido víctima digamos de severos recortes por parte del gobierno por distintas razones que analizaremos pero vamos a tratar de luchar porque tenga un presupuesto más adecuado para satisfacer esta necesidad básica que es fundamental para los ciudadanos muy bien, gracias diputado Nava por favor diputado muchas gracias mi nombre es Ángel Antonio Hernández de la Piedra integrante del grupo parlamentario de Morena y efectivamente hay muchas coincidencias yo en lo personal debo reconocer el trabajo del presidente de la Comisión de Agua Potable y Sanamiento ya que está haciendo un gran esfuerzo por integrar la mayor cantidad de elementos que deben estudiarse para poder hacer un buen producto legislativo en ese sentido se ha avanzado mucho hay coincidencias todos alcanzamos a entender que nos enfrentamos próximamente a una terrible crisis hídrica cualquier persona que haya se haya acercado a una comunidad o que haya vivido en carne propia la carencia del vital líquido sabe las consecuencias terribles en el orden social que puede tener y en ese sentido creo que están tomando la responsabilidad que le corresponde a los diputados sin embargo aquí hay una situación particular porque estamos hablando de dos proyectos de nación un proyecto que se ha impulsado desde hace ya algunas décadas el proyecto neoliberal el proyecto que busca dinámicas como la privatización del agua y el proyecto que defiende Morena un proyecto nacionalista en donde el Estado es quien administra es el garante porque finalmente más allá del derecho humano que es importantísimo también hablamos ya de un recurso estratégico muy bien bueno pues usted escuchó estos primeros planteamientos yo de ellos extraigo varios temas que son los que a mí me parece más importantes de lo que se dijo se habló de la contaminación del agua escasa en el norte del país y yo diría en todas las partes donde hay una fábrica hay contaminación y donde no la hay también contaminación de agua potable contaminación de agua marina y el que se quiera jugar la vida que se meta a nadar en Acapulco a ver cómo le va porque pues es la vacinica más grande del mundo pero bueno la distribución del agua la universalidad de su disposición la desigualdad en la forma actual como se distribuye y el problema de toda la vida en este país el dinero presupuesto pero yo digo podrá tener este país el presupuesto del mundo entero completito el PIB de todos los países del mundo sumados y no va a poder producir un litro de agua porque el agua no se puede fabricar y ahí es en donde empieza el problema y eso lo vamos a ver en los próximos segmentos de esta emisión permítanme hacer una pequeña pausa el canal del congreso inicia una nueva era las diputadas y los diputados que estén encontrarás debate análisis y diálogo en las sesiones del congreso de la unión compañeras y compañeros senadores una ventana a la transparencia del trabajo legislativo a través de las cámaras del canal del congreso Jorge Islas defensor de audiencia del canal del congreso búscanos en tu ciudad mediante los sistemas de cable y en el valle de méxico en el canal 45 canal del congreso el canal de la unión bien pues a mi sobre todo me llama mucho la atención que parece ser que hay una confrontación entre dos modelos uno el modelo que dice el agua es un recurso humano y por tanto le corresponde al estado garantizar el gozo de ese derecho a toda la población es lo que dijo el diputado de Morena dijo bueno ese es el punto de vista de mi partido el estado debe garantizar que los habitantes de este país tengamos el derecho satisfecho y frente a eso hay alguien que dice que se pueden dar ciertas concesiones para algunas cosas relacionadas con el agua como su distribución como su venta como el cobro municipal de los servicios de agua potable del cantarillado en fin es verdad que hay esta discusión dentro de la comisión donde se está elaborando este dictamen sobre la ley general de aguas usted es el presidente y ahorita le seguimos con los demás yo no veo que de fondo haya una discusión como tal en dos dos modelos totalmente disímbolos distintos más bien es un tema de ciertas particularidades para mi el estado mexicano es el garante de un bien un recurso nacional propiedad de todos los mexicanos eso no hay duda alguna donde están las discusiones es que tanta participación de la iniciativa privada pueda o no en el tema de la gestión o se hace de la administración del recurso y ahí hay algunas discusiones de modelos inclusive que han tenido pruebas aquí en México o que se han dado en otras latitudes del mundo o sea hay diferencias pero la verdad es que en donde todos estamos en el mismo renglón es que es un bien nacional propiedad de todos los mexicanos ahí sí yo creo que el ejercicio que estamos haciendo ahora en la comisión nos lleva a una serie reflexiones en donde en la mayoría de los casos estamos encontrando que hay coincidencias en donde necesitamos en esta oportunidad de hacer una nueva ley tener varios principios importantes que es la eficiencia en el uso tenemos que ser eficientes en el uso del agua el 77% del agua que se consume en el país a veces en regiones hasta el 80% va a los usos agrícolas tenemos que hacer inversiones importantes técnicas para poder disminuir y hacer mucho más eficiente el uso del agua en el sector agrícola porque por cada punto porcentual de ahorro que hagamos en ese 77% le podemos dar a un millón doscientas mil personas agua potable servicio urbano así es entonces es un otro tema garantizar en el tema por ejemplo que usted mencionaba de presupuesto garantizar el derecho humano al agua una de las formas de garantizarlo además de ser el estado el garante de ese derecho humano es el tema de la infraestructura para dotar de agua a la suerte o sea convertir el derecho al agua en el derecho al tubo hay otras tecnologías llamemos de tubo pero no hay otras tecnologías tenemos una deuda histórica con el sector rural en las grandes ciudades la cobertura ya lo decían aquí es aceptable noventa y tantos por ciento de cobertura falta ver con qué calidad y con qué frecuencia pero en cobertura en las ciudades vamos mucho mejor en el sector agrícola el nivel es otro hay una cobertura mucho menor y el asunto es que donde irónicamente se capta más agua en donde están los bosques que son los que proporcionan los servicios ambientales es donde está la mayor cantidad de rezago en la infraestructura en la dotación de agua potable sí sí diputado por favor yo creo que independientemente o sea está muy bien todo lo que aquí se menciona y todos los datos históricos que se dan pero también hay una cultura errónea de todos los mexicanos para hacer uso de este vital líquido tenemos una cultura errónea que es la que aplicamos y es la que nos ha llevado a este caos que estamos viviendo podemos elaborar en el congreso leyes muy buenas y leyes muy importantes y que tengan un manejo directo para establecer las reglas del juego mientras nosotros los mexicanos no cambiemos de mentalidad en la parte agrícola hay un desperdicio de agua increíble y no es por falta de infraestructura muchas de las veces es porque no estamos educados para cuidar el agua encuentro social propone que lo primero que tenemos que hacer nosotros como mexicanos es cambiar nuestra mentalidad para que podamos eficientar el vital líquido hay ocasiones que tenemos agua en demasía porque tenemos muchas presas y esa agua la desperdiciamos y posteriormente andamos con unas necesidades increíbles en esta ciudad de que no existe agua ¿por qué? porque la que viene del Estado de México muchas de las veces no hay lluvias importantes y llegamos a tener un déficit de agua encuentro social cree y está seguro de que nos falta un cambio de cultura a los mexicanos o sea que aquí en esto del agua nadie tira la primera gota definitivamente aquí no es de piedra ¿quién avienta la primera gota? a ver por favor primero usted y luego usted diputado coincidiendo con el diputado en el tema cultural yo creo que también hay otra definición que tenemos que hacer como sociedad como nación como poder legislativo y hay que involucrar a los gobernadores de los estados y al propio poder ejecutivo y es si el agua es una prioridad si es una prioridad en presupuesto si es una prioridad nacional si eso como nosotros consideramos desde la izquierda evitaría una serie de conflictos sociales como bien lo señalabas al principio en tu intervención nosotros pensamos que sí nosotros pensamos que el agua debe de ser esta prioridad nacional si no se garantiza el suministro de agua hay muchos otros problemas que pueden surgir entonces ¿qué hacemos? hay dos temas está la ley está la nueva ley general de aguas que estamos construyendo y que debemos de priorizar como una de las leyes más importantes ahí hay una reforma estructural para este país tenemos que garantizar el líquido tenemos que garantizar el suministro tenemos que garantizar la calidad y para ello hay muchos temas que vamos a estar discutiendo en el transcurso de la mesa y la otra nada más es el presupuesto y perdón que insista pero es muy importante ahorita viene un recorte en la estimación para el presupuesto de egresos 2017 de más del 37% en Conagua nada más entonces yo creo que debemos de hacer un esfuerzo los legisladores de todos los partidos lo acabamos de comentar en la comisión en la mesa directiva y creo que es muy importante que demos esta batalla en conjunto para que el agua tenga un presupuesto suficiente adecuado y que no nos dejen una situación de vulnerabilidad frente a los ciudadanos de este país muy bien diputado cito usted y después usted para cerrar este bloque yo creo que todos los diputados tenemos la intención de sacar una nueva ley que cumpla con las necesidades de nuestro país yo estoy seguro que tenemos que lograr tener primero orden esta ley tiene que ordenar a los tres poderes tanto federal estatal y municipal para ver cuáles son las responsabilidades de cada uno para que efectivamente cada vez que se destine un presupuesto alguna planta tratadora realmente sea un presupuesto a veces se utilizan presupuestos para este volver a echar a andar una planta tratadora no hay los recursos para seguirla manteniendo y se vuelve y se vuelve a perder esta planta y se vuelve un círculo vicioso entonces tiene que haber responsabilidades tanto municipales como estatales como federales de que le corresponde a cada uno tenemos que encontrar las mejores formas de hacer rendir el agua como estábamos platicando pues el agua no se crea sino ya existe y cada año pues tenemos el agua nada más que pues que llueve y la que podemos llegar a tener del deshielo y este tipo de cosas entonces tenemos que ser lo suficientemente inteligentes y responsables para poder llevar a cabo una ley para que cumpla con las necesidades y las expectativas de todos los mexicanos para poder tener agua limpia para poder tener pues canalizar el agua a los puntos donde realmente se requiere y yo estoy seguro que en el trabajo que vamos a llevar en las comisiones tanto de agua potable como de recursos hidráulicos y también la de agricultura vamos a poder llegar a los suficientes acuerdos necesarios para que el año que entra podamos tener una nueva ley general de aguas muy bien diputada bien quiere usted cerrar este bloque por favor gracias creo que un tema muy importante de la comisión que ha abanderado igualmente eso le reconozco al diputado Pichardo es el tema de no politizar este tema tan delicado como es el agua un tema en donde independientemente de los diferentes posicionamientos que podíamos tener frente a otro tipo de circunstancias hoy el tema del agua no podría verse de esa naturaleza considero que sería un error de nuestra parte el tema de la coercibilidad así lo dice bien nuestro amigo el diputado de encuentro social llevar a cabo las leyes no solamente hacerlas sino llevarlas a cabo tenemos un pésimo nivel de recaudación en los municipios a eso voy y vuelvo lo vuelvo a decir el tema de la gobernabilidad o el tema de la gobernanza en este sentido es sumamente importante no es posible que los municipios cuando con agua les destina un recurso y se tienen que ir al 50-50 los municipios definitivamente nunca tienen dinero para poder absorber eso y eso es por la falta de la experiencia en la recaudación y esto tiene mucho que ver con que bueno se pone siempre al compadre político que no tiene nada que ver con el estudio del agua bueno pues yo comentaba este asunto de lo del conflicto que podría generar el agua o mejor dicho la falta de agua o que un pueblo le tenga que dar el agua al otro yo he visto manifestaciones en contra del gobierno de la Ciudad de México organizadas por grupos del Estado de México que dicen oye pues esta agua es de aquí porque te la vas a llevar a lo que bueno antes se llamaba Distrito Federal porque te la llevas para allá o sea me quites el agua y me tiras la basura y yo yo que culpa tengo entonces esto del desperdicio yo no sé si ustedes sepan pero ustedes sabrán cuántas albercas de ornamento no de fomento deportivo se han construido en la Ciudad de México en los últimos cinco años yo tampoco sé pero lo que sí sé es que siempre que veo la oferta de un nuevo condominio de los 10 mil que se construyen a cada rato todas dicen roof garden y canal de nado y estamos haciendo edificios con albercas en el penthouse en una ciudad que no tiene agua luego les digo como dijo el director de construcción y operación hidráulica que le estaba pasando a la ciudad dijo una palabra muy fea pero luego les digo ahorita vamos a una pausa y a escuchar a Miguel Reyes Razo con su intervención y regresamos desde el Congreso Sigue de cerca el trabajo de los diputados infórmate conoce entérate y participa toda la cámara en todas las redes sesiones de vivo comisiones eventos twitter y noticias videos youtube imágenes clicker podcast tan clavos Cámara de Diputados 63ª Legislatura desde el Congreso en el patio de lo que podríamos llamar el paseo de los constituyentes dado que como puede usted observar perfectamente bien se encuentra un mural que reproduce la efigie el gesto del jefe constitucionalista que fue don Venustiano Carranza y los que se reunieron en Querétaro para discutir la constitución de 1917 y como estamos ya casi a finales del 16 y empezará el próximo 17 el gran centenario de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos pues ahora los diputados de la 63ª Legislatura están empeñados en que se perdure y se conserve y se penetre en la memoria de todos los mexicanos aquel esfuerzo de quienes nos dieron la carta magna y en esta carta magna y en las enmiendas y en las mejoras siempre con la aspiración de mejorarla y ponerla acorde a los días que se viven está el tema del agua y hoy el agua es tenida sí, el agua se hace desde las niñez o se nos imbuyen la importancia del agua el aseo lavarse las manos es la vida donde vaya usted hoy encuentra un letrero que dice si se asea las manos y se las lava tendrá mejor vida transmitiremos menos males nos comunicaremos menos enfermedades estaremos en fin más sanos gracias al agua el agua el agua hoy se dice es un derecho humano tanto como el propio derecho a la existencia tanto así el empleo el abastecimiento el uso del agua para cocinar para hervir los alimentos para para darle mejorarle la calidad al agua y sea más potable ya casi la llave de la pura llave ya no se puede tomar así pero ahí está el agua los diputados legislan ahora puesto que la cal como proteger como dar abastecimiento aunque en términos generales el país tiene una aceptable aceptable así entrecomillado distribución del agua mucho mejor en las zonas urbanas que en las rurales hay lugares en la sierra de Puebla por ejemplo en la frontera Veracruz Oaxaca y Puebla donde tiene que caminar horas y horas y horas para ir a acarrear un balde una cubeta con agua y hay aquí en la ciudad de México lugares donde usted abre la llave y cabezuda se llena del recipiente que usted ponga la calidad del agua su sabor qué tan salobre qué tan rica es hay también lugares en la ciudad de México las zonas muy en la orilla que reciben agua de muy mala calidad hay otras donde escasea no a mucho aquí en el cercano casi en el inmediato de Catepec hace unos días el gobernador Herubiel Herubiel Ávila Villegas frente al presidente Enrique Peña Nieto prometió ofreció llevar pipas de agua a las zonas donde están sedientos realmente sedientos con ganas de tomar un vaso con agua y entonces el gobernador dijo voy a repartir agua donde van a venir los camiones cisternas se va a repartir el agua pero guay hay de quien se sorprenda traficando con el agua con la sed de los necesitados hay que cuidar el agua esa agua que nos es vital en todos para el aseo como ya le decía para el consumo humano constante para hervir sus alimentos para drenar nuestros desechos para que los sanitarios funcionen debe ser también rigurosamente cobrada hace años el secretario de recursos hidráulicos Leandro Roviros Aguade quería hacer una gran campaña para que se jerarquizara el pago de esa agua que quien más consume más pague y esté más cara el agua en las zonas residenciales en las zonas donde tienen grandes espacios jardinados donde desblaban los automóviles a manguerazos allí allí debe ser más cara más costosa el agua pero para cualquiera debe ser pagada para que los demás quienes no pueden hacerlo no pueden erogar ese dinero la reciban cuidar el agua es esencial hace años hubo una campaña para ahorrar luz que decía ahorre un poco afloje un foco hoy habría que ver con el agua cuidar las llaves cuidar los grifos cuidar las redes muchas aguas nuestras se pierde por fractura de redes las redes subterráneas del agua se flaquean se gastan se erosionan de tanto uso y termina por no ser finos y hay un gran desperdicio del agua también la autoridad toma parte en ello y los diputados están ahora legislando aquí en la 63ª legislatura qué hacer con el agua antes hubo carreadores de agua le decían los aguadores traían sobre la espalda una vara una garrocha y con ella dos botes de agua y caminaban con ella y la llevaban a donde se necesitaba también a los aguadores le decían a los que acompañaban a los rateros y les echaban aguas 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 ahí va a venir la policía entonces decían están de aguadores echando ojo para advertir y alertar como sea el agua nos es vital nos es necesaria hay quien dice que Dios dé el agua pero que no la entuba hay que cuidarla para tenerla a la hora que se necesite agua hasta para sofocar un incendio siempre está presente en nosotros el agua soy Miguel Reyes Raso su servidor hasta la próxima muchas gracias a don Miguel Reyes Raso por su colaboración bueno comentábamos hace un rato sobre esto que se ha dicho aquí que es necesario que los ciudadanos los habitantes de este país entendamos que el agua es un recurso escaso y que es un recurso valioso que vale mucho más de lo que pagamos por ella no sé cuánto paguen en otras partes de la república pero si yo voy a una tienda de abarrotes y compro una botellita de un litro de agua me cuesta ese puro litro lo que me cuesta un día de agua en una casa de la ciudad de México agua distribuida por el gobierno de la ciudad de México entonces hay quien hace negocio con el agua por ejemplo las refresqueras hay quien hace negocio con el agua los que venden el agua creo que también los lecheros hacen negocio con el agua porque le bautizan ahí y por el otro lado tenemos el agua como un bien común como un derecho humano entonces ¿cómo se puede no privatizar algo que se está vendiendo? yo no le agarro bien la ¿qué dice la ley o qué va a decir la ley de la gente que tiene concesiones para vender agua o para cobrar agua? ¿cómo? ¿ya llegaron a esa parte? parcialmente a ver ¿quién me explica? bueno justamente durante la discusión hasta ahorita hemos estado trabajando en hacer conciencia de los graves problemas que vamos a enfrentar aún no hemos entrado a detalle justamente a ese debate estamos hablando que de pronto vienen algunos operadores privados y lo único que piden es tener cierta certeza jurídica para la participación privada en esta nueva ley no porque de pronto ellos pueden llegar a perder la concesión y están solicitando de forma humilde que se les pueda otorgar concesiones a largo plazo pues finalmente debe ser un programa hídrico con largas miras la nueva ley general de aguas y el tema del agua es sumamente complejo debe de contener digamos como visiones muy plurales y complementarias de una problemática sumamente amplia cuáles son temas que están ahí para que nos los puedan ubicar digamos el público que nos ve está el tema de la gestión de líquido que es muy importante en donde aparecen organismos operadores en donde no hay un modelo perfecto diría yo hay que analizar cuáles son todos estos modelos que existen y tratar de ir buscando una mejor alternativa para San Luis Potosí para Guerrero para Oaxaca para la Ciudad de México en fin está el tema del régimen de concesiones que bien lo planteabas hace unos minutos cómo se van a dar esas concesiones quién las mantiene cuál es el mejor uso que se les puede dar a las concesiones para no desperdiciar el líquido para que no se vuelva solamente un negocio sino que sea un tema social que beneficie a la mayor parte de los ciudadanos el otro tiene que ver con los trasvases obviamente con la infraestructura que se construye para trasvasar agua de una cuenca a otra como es el tema del Kutzamala y de otros muchos trasvases que hay en el país nosotros desde la izquierda nos oponemos por ejemplo al tema del fracking que es la contaminación ¿por qué? porque es un negocio sumamente jugoso pero se va a dar a través de la contaminación del agua y de las propias subsuelos el agua que está en el subsuelo en fin hay que hacer una construcción muy detallada muy precisa con todas las opiniones de las fuerzas políticas pero no solo eso de todos los sectores sociales de la industria de los organismos no gubernamentales y de todos aquellos que están involucrados en el sector para que tengamos una pieza legislativa que realmente satisfaga muy bien diputado si me permiten aquí yo creo que hay algo mucho muy importante en esta nueva ley se habla mucho de la nueva ley yo creo que lo que tenemos que hacer los legisladores es darle participación a todos los ciudadanos de este país a todas las voces porque nuestro país es un mosaico con distintas inclusive hasta formas de pensar y de actuar yo difiero con el diputado de mi compañero diputado en Morena si tenemos demasiado agua por ejemplo en Veracruz tenemos en Chiapas muchas de las veces viven inundadas las ciudades entonces tenemos que escuchar la diversidad de opiniones y estoy con él en el tema de que tenemos que tomar esas experiencias para que podamos llevar a cabo una ley eficiente que pueda ser viable porque no es lo mismo San Luis Potosí que Chiapas o no es lo mismo Sonora que Veracruz entonces si estamos frente a una problemática muy diversa donde tenemos que escuchar todas las voces para que podamos establecer algo que sea viable realmente para los mexicanos Bueno pues volviendo un poco al asunto cultural histórico del agua yo no sé si alguien se ha puesto a reflexionar que los mexicanos somos los únicos que hemos podido convertir un sistema de vasos comunicados en valles elevados como Chalco como Descoco como México como Tenochtitlan Tlatelolco y en 500 años lo convertimos en un desierto de asfalto y mientras otros países tienen ríos navegables o aprovechables nosotros tenemos ríos entubables somos los únicos en el mundo que metemos un río en un tubo y luego encima le ponemos coches eso es para que Ray Bradbury resucite y en vez de escribir las crónicas marcianas escriba las crónicas chilangas si hay alguna especie depredadora del ambiente no se cual le gane a nuestros antecesores que hicieron de este sistema de lagunas un sistema de lechos secos pisos de arcilla y monstruosas ciudades que se hunden que padre si esto aparte va como muy interconectado con el tema lo están diciendo el tema de la cultura en mi intervención pasada hablaba sobre las reglas de operación las reglas de operación también de los programas y de los apoyos que se dan hacia los estados y los municipios en donde desafortunadamente los municipios difícilmente pueden tener esta capacidad para poder realizar obras de infraestructura pero no solamente eso sino también de cultura días pasados acabamos de ver cómo se inundó lo que usted está diciendo Iztapalapa Nezahualcóyos Chalco Valle de Chalco una inundación impresionante en donde se tienen seguros y en donde también no se le va y se le ayuda a la ciudadanía se están hundiendo impresionantemente nosotros a través también de la Comisión de Medio Ambiente creo que eso es importante que se sepa que estamos luchando porque no se haga este recorte de más de 20 mil millones de pesos en donde va a afectar directamente también a la reforestación nosotros tenemos montes tenemos valles impresionantes que pueden ser generadores de agua muy buenos no les estamos poniendo el cuidado necesario y en donde aparte les estamos haciendo un recorte impresionante de dinero estamos llamando al Secretario de Medio Ambiente a una comparecencia el señor nos invitó ya a comer le dijimos que no que lo esperamos aquí porque somos un poder soberano y porque tenemos la representación de mucha gente allá afuera en donde necesitamos saber qué le vamos a decir o cuál es el posicionamiento porque también tenemos compromisos a nivel mundial ahí está la la COP21 en donde acabamos nuevamente de refrendar el acuerdo de París y no se están cumpliendo con todos estos estándares de calidad desde el agua pero en todo el tema de la contaminación bueno como usted puede apreciar este es un asunto que tiene muchísimas derivaciones tiene ahora sí que hablando de cosas de agua tiene muchos vasos comunicantes porque este asunto tiene que ver con la ecología pero también tiene que ver hasta con los protocolos internacionales que tienen relación con el calentamiento global con la conservación de la biosfera con el cambio climático en fin son muchas cosas las que intervienen en esto y en los próximos minutos que nos quedan de esta de esta emisión trataremos de hacer un resumen de cada uno de los participantes para que nos digan muy en concreto cuál es el elemento del que se irán satisfechos una vez realizada esta ley general de aguas ahorita regresamos el canal del congreso inicia una nueva era las diputadas y los diputados que estén encontrarás debate análisis y diálogo en las sesiones del congreso de la unión compañeras y compañeros senadores una ventana a la transparencia del trabajo legislativo a través de las cámaras del canal del congreso Jorge Islas defensor de audiencia del canal del congreso búscanos en tu ciudad mediante los sistemas de cable y en el valle de méxico en el canal 45 canal del congreso el canal de la unión bien pues estamos ya en la última en el último tramo de esta emisión y hemos estado analizando la complejidad de elaborar una legislación moderna eficiente previsora que permita conservación distribución justicia respeto al derecho humano al agua equilibrio con las crisis presupuestales en fin un asunto como usted ha escuchado bastante bastante complejo lleno de púas por todas partes y les quiero pedir a todos ustedes que han participado con sus puntos de vista que sinteticen en los minutos en los 10 minutos que nos quedan cuáles deben ser los elementos infaltables de esta nueva ley que es lo que debe tener forzosamente esta ley como mínimo para su eficacia si me permite don Rafael una aportación no me quiero ir sin decir dos grandes capítulos en los que los señores diputados y diputadas tenemos que trabajar primero el tema de la participación social en la gobernanza del agua imposible imaginar que todos somos primariamente usuarios del agua que estemos lejos de esa participación todos tenemos que tener un formato de participación fortalecer los mecanismos actuales o crear nuevos organismos de participación mecanismos de participación para que el agua sea un asunto de todos porque todos somos usuarios y todos tenemos una forma de aportar en los diferentes usos socioeconómicos desde las industriales agrícolas hasta el usuario doméstico que se ve afectado por ese manejo macro del agua otra gran aportación que debemos de hacer los señores y señoras diputados es el tema de encontrar nuevos mecanismos de transparencia y de acceso al presupuesto agua y en la combinación de estos dos lograr la despolitización del tema del agua en el día a día este pongo un ejemplo que ya lo mencionaron parecido aquí hace un rato el alcalde o el candidato a la alcaldía que en su promesa de campaña le dice a la población si soy su alcalde les voy a condonar todos los pagos de agua y los moratorios de la cuestión y con qué vas a darle suficiencia después al agua ese es el tema de despolitización cuando existe a nivel municipal un órgano ciudadano donde participan dependiendo del municipio los actores principales ya sea un municipio con tendencia rural y agrícola o sea un municipio urbano o sea un municipio más industrial tendrá que haber en el asiento de ese consejo una distribución equitativa para la toma de decisiones en el formato vamos a impedir que lleguen entonces las ocurrencias políticas al día a día del agua si no sea lo que necesitamos en este país una planeación de largo plazo de mediano y largo plazo las decisiones basadas en lo político en los efectos electorales nos tienen metidos en ecuaciones muy complejas y hablando de agua peor tantito entonces creo que la aportación que hagamos los señores diputados en estos rubros con principios como eficacia equidad en fin cuidando siempre en primer lugar el derecho humano al agua a partir de ahí encontremos una forma nueva de un modelo de agua de gestión en donde exista transparencia en el uso del ejercicio transparencia en la toma de decisiones transparencia en los cuestionamientos acceso a la tecnología acceso a la planeación de largo alcance muy bien diputada creo que la y después usted diputada gracias creo que la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para cualquier área no solamente hoy en el tema del agua sino en el tema del presupuesto en general nosotros movimiento ciudadano luchamos siempre por el presupuesto participativo nos vamos a quedar satisfechos con que la ciudadanía sea tomada en cuenta con que sean escuchados que dicho sea de paso los estamos escuchando esta es la casa de los ciudadanos estamos abriendo foros cada ocho días en la comisión estamos sesionando los integrantes de la comisión hoy vamos a recibir a un grupo importante de representantes del agua de las micro cuencas y así estamos recibiendo a estudiosos a alumnos a la sociedad civil también a quienes tienen que ver mucho con el tema en sus industrias los estamos escuchando para que esta sea una ley de todos nosotros nos vamos a quedar muy contentos con que sea una participación ciudadana muy plena gracias diputado por favor muchas gracias en términos generales debemos erradicar la corrupción en toda la institución del agua eso es fundamental y tiene que ver también con la transparencia por el otro lado finalmente nuestra postura es bastante clara a la no privatización porque finalmente quien hace el financiamiento del agua quien la administra y quien obtiene ganancias eso es lo que nosotros debemos preguntarnos de aquí en adelante cuando entremos a la discusión porque hay situaciones lo que estamos viviendo se habló mucho de presupuesto este asunto del presupuesto es derivado de una crisis debido al fracaso de las reformas estructurales es decir ante la crisis que está viviendo el país de forma económica de donde va a salir el presupuesto para poder atender las problemáticas que tenemos y dejar de impulsar cosas ridículas gastos ridículos como finalmente el nuevo aeropuerto que quieren construir encima de un vaso regulador es decir rompen los ciclos hídricos siguen con este planteamiento de desecación que ha llevado ya bastantes décadas y ahí es finalmente donde debemos entrar nosotros porque en el tema legislativo hemos estado en contacto con los expertos ellos finalmente son quienes tienen la palabra nosotros los políticos somos quienes debemos mostrar una voluntad de apoyarlos y llevar proyectos que realmente sean en beneficio de la población muy bien muchas gracias por favor y luego ya terminamos lo más breve posible porque nos quedan cinco minutos lo que tenemos que hacer como legislatura es no fallar finalmente estamos en falta porque la reforma constitucional que se hizo exigía que fuera aprobada una nueva ley general de aguas ya hace tiempo estamos nosotros ahora discutiendo la toda profundidad con mucho detalle con un esfuerzo bastante encomiable por parte de la comisión de agua potable de su presidente de los que estamos trabajando en ella me imagino que de las comisiones que trabajan en la materia pero lo que si tenemos que ser muy claros es que esto tiene que ser en beneficio de los ciudadanos si hacemos una reforma que no satisfaga a los ciudadanos de este país que solamente se genere para hacer grandes negocios desde la política desde el sector agua eso no va a suceder entonces vamos a tener enormes manifestaciones puede generar un problema social que no estamos dispuestos a ello y la verdad es que se ha venido construyendo algo que tiene la aceptación de sectores importantes ojalá estemos a la altura logremos que no se permita que algunos tengan grandes ventajas de estas reformas sino que todos los mexicanos tengan un mejor acceso al agua a un agua de calidad a un agua que garantice sus necesidades básicas y no solamente en los 50 litros etcétera sino en todos los demás servicios que están alrededor del agua y que los mexicanos requieren y es un derecho que está establecido en su propia constitución gracias por favor yo creo que sí estoy de acuerdo con todos mis compañeros en el tema de tenemos que fomentar la participación ciudadana para que esta ley sea una ley de todos las comisiones lo hemos estado haciendo a través de foros con gente experta con gente interesada en el tema tenemos que tener también acceso a la información de qué es lo que está haciéndose con los recursos que se destinan en materia de agua a nivel municipal estatal y federal tenemos que hacer responsables también a todos estos municipios que tienen un organismo de agua y que no se utilizan los recursos donde se deben utilizar también tenemos que buscar fomentar la forma de financiar también a todos estos proyectos que se tienen que llevar a cabo en los estados y en los municipios porque muchas veces también sabemos que los municipios están quebrados y no tienen la capacidad financiera para poder llevar a cabo todas las necesidades en temas de agua que tienen en sus estados tenemos que también encontrar la manera de tener orden de saber delimitar qué es lo que le toca a la federación qué es lo que le toca al estado y qué es lo que le toca al municipio a veces se pasan la bolita uno a otro porque tienen las mismas responsabilidades y tenemos que definirlas claramente cuáles son las de cada quien otro de los temas importantes es que tenemos que encontrar la manera de poder destinar recursos a los municipios directamente sin que pasen por los estados para despolitizar muchas veces eso que pasa que cuando el gobernador es de un partido y el presidente municipal es de otro como el recurso tiene que llegar al estado y del estado bajarlo al municipio a veces hay problemas para bajar estos recursos entonces tenemos que simplificar este tema para hacerlo práctico y que se cumpla con todas las necesidades que tenemos muy bien diputado muchas gracias cerramos con usted diputado nos quedan dos minutos y medio que no se nos olvide que no se nos olvide que la anterior ley fracasó la ley de aguas nacionales anterior fracasó precisamente por no escuchar la voz de los diferentes sectores de la población mexicana segundo si bien es un derecho constitucional el agua tenemos que poner orden para cobrarla que haya una cultura para cuidar el agua y para pagar el agua ahorita nuestro moderador nos decía que un litro de agua cuesta en algunos lugares lo que pagamos por un día de servicio de agua en un hogar entonces son cosas muy prácticas que si nosotros llevamos a cabo vamos a poder sacar adelante vamos a poder aterrizar y vamos a poder eficientar para que tengamos agua suficiente de calidad en la mayor parte del país bueno pues ya escuchó usted cuáles son más o menos los planteamientos sobre este importante tema yo me quedo con varias ideas interesantes sobre todo esto de que haya una pues una rendición de cuentas constantes sobre las obras hidráulicas y sobre la distribución y que haya un sistema de vigilancia participativa y que los municipios y los estados asuman de quienes finalmente la responsabilidad directa inmediata y bueno pues ojalá que cuando termine en esta ley todo quede tan claro como el agua gracias 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 por ver el video.